Buenos días, vamos a explicar el montaje de los accesorios en los cascos PEL y alguna característica del casco. La regulación de la cabeza se hace a través de estas dos ruedas. La resistencia que tiene el barbuquejo se puede regular mediante este fusible, que regula a 25 y a 50 kilos. Vamos a insertar tipo bayoneta en la ranura lateral que lleva el casco el protector auditivo hasta que se oye el clic. Ya está montado. Y ahora vamos a montar la pantalla universal de Pelto. La pantalla tiene aquí dos pivotes, que son los que se insertan en el alberguejo. Eso también entra con un clic, cuando hace clic ya está montado. Perfecto. Y ahora vamos a pasar a montar las pantallas de Pelto. El producto se vende con estas pestañitas, que es donde se inserta todos los accesorios. Mientras la pestañita se aprecia de aquí para que ajuste y haga clic, si lo habéis visto, que ha hecho clic, ya está montada. Y ya tenemos las dos pestañitas montadas, donde ponemos todos los accesorios de Pelto. Ya instalamos el accesorio. Y ya tenemos montado, la pantalla.